Un hombre fue condenado en rocha por la justicia, vinculado con delitos en el balneario La Paloma. La policía estima que el ahora condenado también participó en una rapiña que dejó a un comerciante herido y a su esposa. Bueno, con eso se trabajó durante un poco menos de una semana, luego sucedido el hecho. En el año 2008 se logró obtener información aportada por gente de la zona, que fue recogida y evaluada por los equipos investigadores. Y se puso a disposición de la fiscalía la información con la que se contaba y se obtuvieron tres órdenes de allanamiento, las que se efectivizaron y se logró la detención de dos personas mayores de edad, una persona del sexo masculino y otra persona del sexo femenino. Esta última, posteriormente de la primera indagatoria, se puso en libertad y continuó detenida a la persona del sexo masculino, mayor de edad a la que luego de la audiencia con la fiscalía y el Poder Judicial, se dispuso el procesamiento. No se lo pudo vincular a esta altura de la investigación con los hechos acaecidos en el comercio en cuestión. Sí se lo vinculó a un par de delitos contra la propiedad. Eso no quiere decir que se haya suspendido la investigación. Estamos continuando con la investigación, tratando de obtener mayores cantidades de elementos que lo incriminen y lo podamos vincular de forma más firme con las personas baleadas que sucedieron en la rapiña S.